esta tarjeta musical. Y para ello, pues lo voy a hacer en la julia de testigo para hacerlo más relleno. Pero ya, si hay gente desconfiada que cree que lo que voy a hacer ahora no es en directo, que cree que esto es un vídeo. Si alguien cree que esto está grabado... No puede ser una coreografía eso. Y para ello vamos a disfrutar una baraja de pocket, que es la de los emoticones o los sapos. Y os propongo una partida de puente. Y antes de cualquier partida hay que mezclar. Esta es la mezcla, a menos. Dice que es la mezcla más eficaz que existe. Por eso se hace antes de cualquier partida. También, si se le gusta, mezclar. Y si usted hace que os cuya, pues se podrían. Perfecto, y hago así. Y ya está. No, estoy de vuelta. No me quiero. Perfecto. Como veréis, estoy haciendo mucha importancia los cortes a las veces. Porque no tendríamos que hacer. No tendrían ningún sentido si no lo tuviéramos así. Así que... Le voy a pedir un tema que es Julio. Qué cortes podrían hacer. Marcamos las cartas de cortes. Os explico lo que vamos a hacer. Vamos a intentar contar una historia con música y con un poquito de mágica. Pero para hacer algo difícil, empezaremos justo por donde Julia acudió. Porque en esta situación tan caótica comienza la historia. Es la historia de los chicos. Es muy amigas. Y un chico de barca llamado Jordi. Que las unidas anuncian así. Ellas se pusieron su mejor forma. De noche. Y preguntaron. Jordi, ¿dónde quedamos? Le damos al 633 de plazo real Perfecto, Jordi, ¿cuántos tenemos que coger? Le damos a las chicas El 25, dijo él ¿Cuánto tarda? 25 minutos Qué casualidad 25 minutos después, sonaba el teléfono Jordi, estamos en números llenos de plazo real A lo que Jordi respondió No, no, ni no He dicho en el 673 de plazo real Ah, 673 de plazo real Jordi, quería saber si las chicas podrían ir al casino Así que les pregunto su edad 25, respondieron ellas ¿Y tú, Jordi? ¿Cuántos le echas? 20 30 40 6 Lleva la hora de la partida Y a nuestros tres protagonistas Sigue el jugador desconocido Así que la partida Iban a ser cuatro cuadras Pero quien le partiera las cartas Sería cartas Con fondo de Jordi Que pidió a Juan desconocido que contara antes de comenzar el partido Juan desconocido Tomó los dedos Y Jordi Le repartió Una mancha de cuatro Y un trío de ocho Muy buena La siguiente mano Abre la mejor Porque eran cuatro Buenas Jordi, dame un poco de ases con el ocho Le dijo una de las chicas Y Jordi le dio un ocho Y un, dos, tres, cuatro ases Y cuando la chica se creía ganadora Le iba a coger el dinero Eso en la mesa Y él la paraba Dijo Jordi Quien se había guardado Para sí mismo La única mano Lo va a ganar Un poco de ases La escalera De color Así fue la historia Y que ha sido la mejor Gracias